Los pasos de la operación exitosa, la estrategia, la táctica, la logística, me olvido uno, serán cuatro pasos que le da a la operatividad. La idea esta de ECRO yo creo que es una idea que permite el constante cuestionamiento, es decir, tanto la introspección crítica como la observación del mundo. Es decir, él era un observador del mundo y la idea de ECRO parte de la idea de que uno se basa en los niveles, niveles podríamos decir más inmediatos del conocimiento para darles después a través del espiral dialéctico un cierto valor conceptual. Él hablaba de la estereotipia, es decir, para él la curación no era ni alcanzar la posición depresiva, ni superar el edipo, que obviamente están implícitos. Era movilizar el aprendizaje a través de la experiencia y que eso está en la idea de ECRO, que es el aprendizaje en la vida cotidiana, en el fútbol, en el tango y también en la ciencia, en los adelantos de la ciencia y en ver dónde el mundo va, las ideologías que están prevaleciendo y poder estar atentos al mundo y que eso provoque en nosotros cambios. El ECRO termina en la tele. Fíjense, vienen los pertenencia, pertinencia, toda la estructura que él le daba, ese dibujo que hacía con respecto al encuadre conceptual, referencial y operativo, termina en lo que él llamaba la tele, que va más allá de la empatía todavía. O está ligada a la empatía, pero que tiene otro contenido teórico que la empatía. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tener los analistas para poder analizar bien. Poco se habla de la trascendencia del doctor Pichón Riviere, es decir, en nuestra época, como un creador, un creador, una nueva teoría del psicoanálisis integrado con la psicología social y con la sociedad económica y con el componente político. Esa condición holística de él que, bueno, en cierto modo pertenecía a lo que en sus tratamientos como psicoanalista mostraba, era un culturalista y era un existencialista. Mi idea era poder decir algo de la significación de la obra de Pichón, sobre todo por la importancia de la difusión de la fuerza de ciertas ideas psicoanalíticas a distintos campos. y que se dio la oportunidad de verificar la eficacia, la potencia de esas ideas, la potencia transformadora de esas ideas en distintos campos de la cultura. y que, sin embargo, no dejaban de mantener su raigambre psicoanalítica. Pichón es reconocido como un analista más allá de todos los campos a los que sus ideas fertilizaron. Por lo tanto, yo pienso que esas nociones provienen fundamentalmente del discurso analítico que sigue enriqueciendo distintos campos de la cultura. Y creo que la función de las instituciones analíticas es justamente preservar ese legado y la vigencia y la potencia de esas ideas en su extensión en distintos campos sin que queden nunca subsumidas en ellos. Nada cerrado, sino abierto. Exactamente, sí, sí. Yo creo que el valor de las nociones que provienen del discurso analítico es provocar esa apertura en diferentes discursos. Porque cuando yo analicé un poco lo que había escrito sobre el otro amor, me encontré con la figura del adolescente, no sé si se acuerdan, que no sobre la tumba, y pensé que lo que él trabajó tanto, lo siniestro, con su trabajo sobre el otro amor, trabajó no solo, digamos, ese aspecto de los siniestros del otro amor, sino también la figura del adolescente como el gran problema de nuestros siglos. Es decir, el adolescente es hoy, desde las dictaduras que tuvimos hasta hoy, alguien de quien nadie sabe qué hacer. Del niño, todo el mundo se puede ocupar, del adulto, los viejos y todo eso, bien. Y al adolescente parece ser un clavo en el zapato. Entonces me parece que cuando escribió Enrique sobre L'Otriamont, recalcando en especial la figura del adolescente que está sobre la tumba, me acuerdo en francés, que está sepultado ahí, algo así dice, pensé que es el emblema o la metáfora del gran conflicto que no estamos resolviendo en relación con el lugar del adolescente hoy en nuestra sociedad. Era un continuo estimulador del pensamiento y eso es el más grande agradecimiento que tengo con él. Y era mucho más importante en un momento en que en la residencia psiquiátrica era el bestialismo del electroshock, el psicoanálisis era más o menos perseguido como la Inquisición y la Escuela de Psiquiatría Dinámica de Pizón Riviera y sus discípulos y sus clases era el lugar de contención y de pensamiento ante un grupo de psiquiatrones medievales que invadían la psiquiatría del hospital y de la facultad de medicina. Yo le agradezco mucho los estímulos que dio para que uno se interesara en el psicoanálisis argentino, el psicoanálisis inglés, el psicoanálisis de Francia. La trayectoria de Pizón, si uno la quiere ver desde los orígenes, es de un ordenamiento científico del campo de la psiquiatría. Él comenzó el psicoanálisis siendo psiquiatra sin renunciar a ser psiquiatra, integrando el psicoanálisis a su psiquiatría. Hemos sido muy pocos los psiquiatras psicoanalistas. No éramos bien vistos en un momento dado y menos anterior a mí porque la lucha ideológica del dogma, desgraciadamente una mente científica como era el doctor Pichón Riviera, tenía que atravesar con las confrontaciones el silencio que él mantenía respecto al dogma y a la ciencia, a la creencia y a la ciencia. La asociación psicoanalítica vivió muchos años con el dogma y Pichón precisamente lo que era, era el hombre científico más importante que generó en el campo de psicoanálisis en la República Argentina. Pienso que como maestro y como psiquiatra y psicoanalista es una figura sumamente trascendente. no, no, nadie hay que esté más arriba de él. Algunos tal vez alcanzaron ese nivel, pero era realmente formidable Enrique. Yo lo quise mucho Enrique y lo sigo queriendo. Pienso que tenía un espíritu generoso y revolucionario de una cultura enorme. Pienso también que podría haber sido más ordenado de lo que fue la vida. Pero claro, todo no se puede detenar. Yo soy más ordenado, pero no tengo el despliegue de Enrique. Yo le agradezco mucho a él, todo lo que me dio y a ustedes que hayan puesto en marcha este proceso. Conocerlo a Pichón implica saber que él nunca dejaba nada de lo que era. Ni nunca dejó de ser médico-psiquiatra, nunca dejó de ser psicoanalista, y nunca dejó de ser un psicólogo social. Porque de lo que se trata es de unir los planos del saber y no de tirar saberes por la ventana como si fueran cargas de mierda. Hablando del psicoanálisis y las instituciones psicoanalíticas, vos publicaste en la revista Docta, la bella revista de la Sociedad Psicoanalítica de Córdoba, un poema maravilloso, Espiral del Cielo. Si me permitís, quisiera leer una parte. Duerme, ha sido largo el viaje, tus naves están quemadas, no hay retorno, donde había aguas crecen las plantas gruesas del misterio. Estás solo, entre el dolor de la demencia que disfraza los abrazos de la muerte y una razón que borró tus huellas de las sábanas del placer. Te has convertido en tu propio padre. Que me parece que esto muestra esto que estabas diciendo cuando vos te encontrabas frente, digamos, al lecho de la muerte ya de Pichón, sus últimos días, allá por el 77. Gracias. Y no se dejó ganar por la muerte. A tal punto que hoy aquí veo a mucha gente que lo conoció, que lo quiso, y pareciéramos que estamos todos rindiendo examen. Porque, de alguna forma, todos los que lo amamos rendimos examen de nuestro amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!